...cantando, me dicen que soy mariachi y que no tengo pa' cuándo Comprarte el traje de novia que el tiempo te estoy quitando Yo soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos Así nací, así soy, si no me quieren, ni modo El cielo tengo por pecho, no más el sol por todo Dos brazos pa' mantenerte y un corazón pa' tu vida Que corre y dile a tus padres a ver quién da más por su hija